Bueno chicas, yo les quiero contar sobre una nueva plataforma para mirar pelis. El otro día Tizzy nos contó sobre una plataforma muy buena. Pluto TV, gratis. Para poder mirar pelis. Y esta es una plataforma especial ya que podemos mirar pelis de Disney. Mira. Especialmente pelis de Disney. Creo que sí cuál es, tengo una amiga muy fanática de Disney, así que creo que ya ha pasado por el entorno del nombre. Se llama Disney Plus y se estrena exactamente hoy en la Argentina. Hoy se estrenó, esta mañana. Estamos de estreno. Es una aplicación donde podés mirar todas las películas de Pixar, Marvel y Star Wars. Todas las de Star Wars están, hasta las primeras. Es una onda Netflix, Amazon. Es una plataforma para mirar pelis, pero tiene exclusivamente pelis de Disney. O sea, tiene su temática, digamos. Claro, es una app temática. Y mil de consultas. ¿Tiene un costo? Tiene un costo, está app, pero no es muy... ¿Cuál? ¿De cuánto hablamos? No sale mucho. Estamos hablando de... No sale mucho. 385 pesos... Pesos. Por mes. Porque le estoy tirando el precio de Argentina. Si no me equivoco es un poquito más elevado que Netflix y Amazon. Y no sé, Amazon, pero Netflix está a 10 dólares. O sea, siempre se mantuvo en el mismo precio, solo que ahora aumenta en base al dólar. Claro. Ah, esperen. Ahí le digo cuánto está Amazon. Yo pago Amazon. Sí, sí. No, Netflix depende de las pantallas que tengas. Igual, Disney Plus tiene para varias pantallas también el precio de 185, 385, perdón, por mes es precio de lanzamiento. Y te hacen, no sube el precio o baja si lo pagas todo el año. Te sale 3.850 pesos. Amazon está 359 pesos con 17. O sea, ¿están ahí nomás? Claro, está en un precio considerable con respecto a las otras plataformas, obviamente. Tiene millones de películas. Ya le digo que tiene. Estaba leyendo y tiene La Dama y el Vagabundo, la versión oficial, la de 1995. Yo soy fan. Güey. Fan de Disney. La primera que se grabó está. O sea, las películas favoritas, los clásicos de Disney van a estar ahí. Buenísimo. Encima, hoy hay mucha gente mirando. Ajá. Y seguramente se va a copar con esto. Capaz, del otro lado de la pantalla, son tan fan de Disney como yo. Tengo hermanos que se ríen. Todos somos fan de Disney. Bueno, chicas. Todos tenemos una peli favorita. Sí, no, yo puedo mirar hasta el día de ahora, ¿eh? O sea, puedo poner la tele y no me gusta el chimento. Esas cosas miro Disney. Bueno, todos miramos Disney, todos somos fanáticos de alguna película. Les pregunto, ¿cuál es su peli favorita a Disney? Ay. Pará. Siempre hay una que te marcó. Te respondo al final del programa. Voy a pensar. Lo vamos a pensar. Voy a pensar. No hay que olvidarnos. No hay que olvidarnos. Yo les quiero tirar un dato igual a la gente. Las personas que tengan Flow, conocen también, es una aplicación para mirar pelis. No. Van a tener tres meses gratis de Disney Plus si lo contratan ahora, durante el mes de noviembre. Qué ocupado. Y apúrense que con el mes de noviembre vuela. Está por terminar. Chicas. El mes de noviembre. El mes de noviembre. Estamos 17 de noviembre ya. Mañana es el cumple de mi hermanito. Vamos a dar el saludo. Sí. Nos están mirando, chicas. Vamos a dar el saludo adelante. Sí, después de las 12 ya es el cumpleaños de mi hermanito más chiquito. Así que un besito. Ey, me cortaron. Saludos a tu hermano. Estamos viendo. Me estaba poniendo sentimental. Ese es el trailer de lo que vendría a ser el... O sea, uno de los trailers en realidad, porque tienen varios, de todo lo que vas a ver en la app. Qué bueno. O sea... Tiene audio, si lo pongo a escuchar. Está con audio, si lo pongo a escuchar. Sí, está con audio. Me río del peligro. Y hasta una nueva versión. Me río totalmente del peligro. No importa lo que elijas primero. Porque es solo eso. El principio de todo lo que tienes para ver. Y algo que te ponga la piel de gallina. Disney Plus. Todo en un mismo lugar. Disney Plus. Ya viene Disney Plus. Pero la pregunta es, ¿qué es lo primero que vas a ver? ¿Hay alguien dentro de mi cabeza? No, no puedo hacer eso. Pero en Disney Plus hay personajes que sí. Entonces, ¿qué vas a ver? ¿Algo divertido? Puedes ver un estreno. O la película que te hizo emocionar tantas veces. ¿Pero son solo producciones de afuera? No. Puedes empezar por algo made in casa. O por la otra punta del universo. Quiero empezar a lo grande. No, mejor por las pequeñas cosas. Pueden usar hasta cuatro pantallas al mismo tiempo y acceder hasta en diez dispositivos. ¿Y esta misión en favorita de cuando era chica? Para que la veas cuantas veces quieras. Me río del peligro. Y hasta una nueva versión. Me río totalmente del peligro. No importa lo que elijas primero. ¿Cuál era la del perrito? El principio de todo lo que tienes para ti. ¿La Dami el vagabundo? No. La del perrito. La que compartía en el plato de fideos. La Dami el vagabundo. Ah, bueno, esa. ¿Esa es tu peli favorita? Me re gusta. No es la favorita, pero te gusta. Sí. Pasa que no sé cuál es mi favorita. Esa es la que me acordé que me gusta. Por ahora, vamos avanzando. Al final del programa les digo mi favorita. La Dami el vagabundo. La Dami el vagabundo. La Dami el vagabundo. La Dami el vagabundo. Gracias.